Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Kenia Arias. Bienvenidos una vez más al noticiero web rtb45.com. Tenemos mucha información para usted. Vamos a iniciar con la primera de ellas para contarles que los organizadores de la Feria de Choluteca están realizando diversas actividades. Este fin de semana recién pasado desarrollaron el desfile hípico y de carrozas. La innovación en este caso fue que se presentaron en horas de la noche. Este fin de semana las principales calles de la ciudad de Choluteca lucieron diferentes. Y es que no solo fueron iluminadas por la naturaleza como tal, sino que también por miles de foquitos propios de la temporada navideña. Estos adornaron las carrozas que formaron parte de un desfile en el que los lugareños recibieron muy contentos la innovación de presentarlas en horas nocturnas. Bellas muchachas, marcas patrocinadores y la algarabía de la gente dieron ese toque especial. Este mismo día, solo que un par de horas antes, también se presentó un desfile hípico. En este se destacó la destreza tanto de los caballos como de sus jinetes. Estos se hicieron acompañar por sus familiares desde diferentes partes a nivel nacional. Este día, Choluteca hoy celebra una fecha muy especial y es que este 8 de diciembre es el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Muchas actividades se están desarrollando en torno a esta fecha tan importante. Choluteca está de fiesta desde el fin de semana pasada. Ha dado inicio a las actividades que por muchos años se practican en conmemoración a la Virgen Inmaculada Concepción. Cada 8 de diciembre, los Cholutecas celebran esta fecha con la ya tradicional Feria Patronal. Los eventos se desarrollan mañana, tarde y noche en tres escenarios diferentes. Hay para todos los gustos. Quienes disfrutan de los juegos mecánicos y la buena comida, se trasladan a la Expo Agash, ubicada en el campo que ocupa la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Choluteca. Los amantes de los juegos de azar y de los aparatos de metal que divierten a grandes y chicos, pero a menor precio, también tienen esta opción. Asimismo, los que disfrutan de una noche cultural, en el Parque Valle se realizan actividades en las que se destaca el talento sureño. Por otro lado, y entre las informaciones más importantes a nivel nacional, destacamos que el presidente electo en los comicios electorales recién pasado, el señor Porfirio Lobo Sosa, realiza hoy una gira en diferentes partes del mundo. Ha iniciado en esta oportunidad para el sector de Costa Rica en compañía de los excandidatos presidenciables. La ruta diplomática del gobierno que presidirá Porfirio Lobo Sosa comienza hoy en San José, Costa Rica. Lobo Sosa informó que partirá este día a aquel país centroamericano, en compañía de los exmandatarios presidenciables. En este caso, Elvin Ernesto Santos del Partido Liberal, Felicito Ávila de la Democracia Cristiana, y Bernard Martínez del Partido Innovación y Unidad Pino, para buscar el restablecimiento de las relaciones internacionales con Honduras. Gracias por su compañía. Hemos llegado al final de su noticiero web rtv45.com.